La rana, un personaje que se quede en el programa a pesar mío. ¿Cómo estás, rana? Te veo un poco inquieta, rana, un poco así como comezona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a dar juntos las viñetas de humor, luego ya me contarás qué te pasa. Bueno, seguimos con la ranita. ¿Qué pasa, rana? Que te veo ahí toda con picazón. ¿Qué pasa? Me pica el pie, quiero sacarme la taba como Toledo en la coca. Para empezar, no sabía que tú tenías pie, pero ¿cómo te vas a sacar el zapato aquí en pleno programa? Eso se vería muy mal, ¿no? Se vería muy poco elegante, rana. No, no puedes sacarte el zapato. ¡Sumar! ¡Qué tanta basa de la rana! ¿Qué tenía adentro? Todo lo que... ¿Cómo no te va a molestar? Pastillas, pelota, celular. ¿Cómo no te va a molestar, rana? O de rana, bien grande el zapato, ¿no? Bien grande el zapato de la rana. Le lleva un afán. ¿Cuánto calza, rana? Calzo 45 sin uñero. Con razón ha venido un afán acá a visitarte. No esperaba que el zapato de la rana tuviera estas dimensiones. ¡Gracias! Chao. 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 Chao.